Alfonso Navarro Cauper fue un periodista que destacó por sus reportajes, crónicas y comentarios sobre la realidad regional. Alfonso Navarro Cauper no solo fue un brillante periodista sino que sobresalió como dirigente deportivo. Gozaba de fama porque recogía en su libreta de apuntes los datos más insignificantes pero que en alguna oportunidad eran de utilidad. Hoy una de las avenidas principales de Iquitos lleva su nombre como homenaje a su trabajo y contribución al conocimiento de la realidad loretana.